En la noche de Año Nuevo, mientras estamos festejando con nuestros seres queridos, hay gente que está trabajando para cuidarnos, para que podamos pasarla bien. Ellos se merecen nuestro reconocimiento, ellos se merecen que los homenajemos. Te invito a hacer ruido, mucho ruido, con un fuerte aplauso, mejor con un aplausazo. El 31 de diciembre, después de brindar, sumate al aplausazo. Lo único que tenés que hacer, estés donde estés, es aplaudir. Felices fiestas. Este fin de año, vamos a hacer ruido, del que hace bien.